Y para terminar este programa vamos a compartir la última de las notas que elegimos de las mejores notas del año pasado. ¿Cuál es Alberto? Una nota que hicimos en oportunidad el Día de la Madre con la esposa del gran Rabino Sui Grumblat de Jadol Wabich Argentina, la señora Sterna Grumblat, una nota que hizo emocionar a todas nuestras mujeres que miran domingo a domingo el programa. La vemos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, justamente hoy trajimos acá una ídice mami a domicilio. Buen día, ¿cómo estás, Sterna Grumblat? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Esposa de mi querido amigo, el Rabo Sui Grumblat, director de Jadol Wabich para Argentina. Te quería preguntar, Sterna, bienvenida, antes que nada, me imagino lo que te habrá costado venir hoy domingo a la mañana acá, lo habrá dejado a Rabo cocinando fideos para toda la familia, me imagino, ¿no? Ojalá. Y es una familia numerosa. ¿Cuántos hijos y cuántos nietos van? Tengo, gracias a Dios, doce hijos y doce nietos también, docena de cada. Bueno, por muchos más, por muchos nietos por lo menos. Amén. Sí, hay algunos en camino. Ah, muy bien, ya van a venir. ¿Y cómo es entonces? Vos podés hablar mejor que nadie de un yed yemame, con doce hijos y doce nietos, impresionante. ¿Cómo te sentís como yed yemame? Estuve escuchando un poquito lo que decían acerca de la yed yemame y hay algo que no dijeron. Mi mamá me decía, hay que magnamame, hay que hacer una madre, además de ser la yed yemame, como va el mito, ¿no? De que da y siempre está dando. Tiene que nutrirse la mamá, tiene que hacerse ella como para poder dar. Y esto es algo que siempre aprendí de mi madre y siento que la madre es el corazón de la familia. Como el otro día me dijo el técnico de la computadora, se me rompió la notebook, me dijo, tengo mala noticia. Se quemó la madre, la madre se quemó. Y digo, ¿y qué es la madre? Y es el corazón de la máquina. Cuando está bien el corazón, va bien todo. Entonces, cuando una yed yemame se nutre y se siente bien ella y está en armonía por dentro de ella, entonces va a ir bien. Cuando una madre tiene un mal día, todo va mal. Los chicos están mal, la casa está mal, el esposo está nervioso. Entonces, es como que nosotros tenemos que armarnos para tratar de estar bien cuanto más. Y ahí, bueno, llevamos una casa más armoniosa. ¿Y cómo llevaste esa casa armoniosa? ¿Cómo educaste cuando viví una familia tan numerosa? Bueno, en realidad, otra pauta es que cuando hay un marco, cuando hay una línea, entonces eso facilita muchísimo que haya paz y que haya armonía. Creo que la sociedad de hoy está muy confundida. Hay tanta confusión, tantas diferentes cosas que están pasando en el mundo y uno no sabe para dónde tirar la juventud, está confundida. Y gracias a Dios, no por ser una casa de rabino, cualquier casa judía puede tener esta herramienta que es nuestro manual de instrucciones. La Torah, que en hebreo significa jora'a, jora'a es instrucción, cuyo autor es nadie más ni nadie menos que el creador del mundo, nos dio esta Torah que es el manual de instrucciones de cómo manejarse en la vida y cómo armar un hogar judío, transmitiendo tradición, transmitiendo los preceptos con los cuales podemos vivir y en todas las órdenes de la vida, no solamente en lo que es el estudio, en lo que es una fiesta, es para todos los días. Y entonces te facilita y te da un orden. Y toda la familia está siguiendo ese mismo orden y no porque nosotros se lo tenemos que imponer, sino porque, bueno, está en el ambiente, está en el día a día y todos saben que este es el mejor camino, este es el camino que nos va a llevar a saber cómo andar en la calle y en la confusión del mundo de hoy. Y decime, y teniendo que atender tantos hijos, tantos nietos y un marido, ¿cómo hacés para tener tu vida propia? ¿Pero vos también trabajás? Sí, también trabajo. Te voy a contar, trabajo, soy directora de escuela, hoy soy directora general y hay otras directoras de área. También soy muy activa en un centro para mujeres, doy clases a adultas acerca del judaísmo y me encanta todo lo que hago, pero la profesión que más amo es la de ser madre. Y la última preguntita, chiquita, justamente eso de ser madre. ¿Por qué uno dice tantos hijos y tantos hijos? ¿Cómo te influye a vos eso de tener tantos hijos, de decir, tengo otro? ¿Cómo separar el amor a todos? Yo lo comparo con una vela. Cuando vos encendés una vela y después querés encender 100 velas más. Vos encendés las 100 velas y no quitás la luz de la primera vela. Si no, a veces la llama sube, aumenta. Cada hijo me da amor a mí, yo le doy amor y me devuelve muchísimo más. Por eso dijo que es la profesión que más amo, es donde más satisfacción tengo. Y a propósito, en la Torah se relata la historia de Sará, la primera mujer judía que encendía las velas del Shabbat. Todos los viernes a la tarde y ocurrió un milagro. Esas velas permanecían encendidas durante toda la semana. Dios no hace milagros en vano. El motivo que quedaban encendidas era porque esa atmósfera que se creaba a través de las velas del Shabbat, que Shabbat es un día espiritual, es un día de paz, un día de descanso, un día donde uno tiene más tiempo para estudiar, para ir al templo, para estar en familia. Esa paz y armonía se mantenía durante toda la semana en la casa de Sará. Y esto es lo que tenemos que hacer y lo que hacemos todas las mujeres judías. Imbuir nuestro hogar con esa sensación de armonía y de amor. Y este es un mensaje para toda la sociedad, no un día cómodo y tan lindo. Amor y armonía en toda la familia. Ojalá que reine eso en el Día de la Madre y ya estamos con tiempo para despedir el programa simplemente. Así que les quiero agradecer mucho y transmitir efectivamente ese mensaje. Nos llegaron también muchos mensajes a nosotros, correos electrónicos. Quédense tranquilos que los recibimos y los vamos a leer en el próximo programa. La gente nos puede escribir, ustedes nos pueden escribir a amiallegado.com.ar El próximo programa lo vamos a leer. Hoy no tenemos tiempo, pero están pidiendo más del Festival Dalia. El próximo programa también vamos a tener más del Festival de Danzas Israelíes. Simplemente les decimos que los esperamos entonces el próximo domingo a las 10 aquí por la pantalla de la Televisión Pública. Para compartir más AMIA El Legado nos vamos con música y un deseo de paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!